El día de hoy les voy a compartir, uno de los casos más extraños y perturbadores, que se ha podido encontrar en internet, sobre Disney, y es que amigos y amigas del canal, hace algunos días atrás, se hizo viral un caso muy extraño, sobre una niña que había desaparecido en el parque de Disneyland, y que en verdad su desaparición ha sido algo muy extraño y en este video, te estaré contando toda la historia completa, pero también te compartiré la verdad sobre dicha historia, y te estaré contando más cosas extrañas que suceden en Disneyland, y que realmente son muy sorprendentes, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y compartan este video con todos los que puedas, si saben cuanto es, 10, más 8, si sabes la respuesta, tienes que dejar tu like, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios como siempre lo hago, y daré corazones a todos los que estén apoyando este video, durante mucho tiempo, muchas personas por todo el mundo, aseguran que Disneyland, es uno de los lugares más hermosos y divertidos, que se puede visitar, ya que si no lo sabes, pero Disneyland, es un lugar turístico para las personas, en el cual se encuentran dos parques temáticos, hoteles, y centros comerciales, todo dirigido hacia Disney y sus personajes, digamos que en estos lugares, vas a encontrar ambientes y personajes de las películas y series de Disney, y también podrás encontrar diferentes juegos mecánicos, en los cuales uno puede subirse, y disfrutar de todo esto, realmente es un lugar muy agradable, para poder visitar en familia o con amigos o parejas, ya que será un bonito recuerdo de por vida, y siempre se ha sabido, que muchas personas tienen el sueño de poder visitar este lugar turístico, pero hay algo que también se cuenta de este lugar que parece un sitio perfecto, en donde nada malo puede pasar, bueno en internet, durante muchos años, muchos usuarios, que han logrado visitar Disneyland, aseguran que no es un lugar divertido, o agradable para las personas, sino más bien, es un extraño sitio, que esconde cosas muy raras, y donde suceden las cosas más obscuras que puedes imaginar, y es que como dije, durante mucho tiempo, las personas que lograron visitar Disneyland, han compartido grabaciones o han contado sus propias experiencias, y en verdad lo que se ha podido ver, en videos, como ver un personaje de Disney comportándose de forma extraña, en esta grabación se puede ver, como una persona disfrazada como uno de los personajes de Disney, y se comporta de una forma no tan normal, ya que al parecer está como escondido detrás de una columna, y se queda quieto mirando a las personas que están en Disneyland, un comportamiento que no es normal, o quizás también, como ver a estos personajes de Disney bailando de manera muy extraña, y de una forma que no está bien hacerlo, ya que llevan puestos los trajes de los personajes de Disney, si te estás preguntando por qué digo esto. Es porque se sabe muy bien, que las personas que llevan trajes de los personajes de Disney, en este lugar turístico, siempre deben de comportarse, de forma alegre y divertida, con las personas que visitan este lugar, y no pueden quizás esconderse, o quedarse quietos, observando a las personas, y menos, pueden bailar usando los trajes, ya que todo eso, está en contra de las normas, que tiene Disney. Y no todo queda ahí, ya que aparte de comportarse de forma extraña, las personas disfrazadas como personajes de Disney, también en internet se han compartido historias, en las cuales aseguran, que personas, niños o adultos, han desaparecido en Disneyland, claro que nunca se ha podido confirmar que esto sea real, porque solo fueron simples historias, que se contaban, y aparte de eso, también se cuenta que en estos parques turísticos, suceden aún más cosas obscuras, que de verdad te pueden asustar, y digamos que por todo esto que se cuenta, de Disneyland, hace algunos días atrás, se hizo viral en internet, el caso de una niña, la cual desapareció por completo, y esto justo sucedió en Disneyland, y su caso se hizo viral muy rápido en internet, logrando generar millones de vistas, además, comenzó en TikTok, en donde diferentes tiktokers, comenzaron a compartir el caso, y fue tan fuerte este caso, que luego llegó a Youtube, en donde también diferentes youtubers compartieron el caso en sus canales, convirtiendo este caso, en el primer caso casi real, sobre Disneyland, y es que amigos y amigas, lo que se sabe hasta ahora sobre aquel caso, es que al parecer, una madre y su pequeña hija, visitaron Disneyland, para poder pasar un momento agradable y divertido, viendo las atracciones turísticas que ofrece Disneyland, algo que en verdad parecía la mejor idea que se le pudo ocurrir, pero fue la peor decisión que pudo tomar, ya que en aquella historia, se cuenta, que una vez que llegaron al parque de Disneyland, todo estaba muy normal, parecía ser un día increíble de madre e hija juntas en Disneyland, pero todo cambió por completo, al momento que tenían que ir a almorzar juntas, ya que justo cuando la madre se encontraba esperando la comida que había pedido, para ella y su hija, justo en ese momento, su hija quería ir al baño, y pues la madre decidió dejarla ir sola, ya que el baño estaba muy cerca a ella, así que todo estaría normal, y mientras su pequeña hija se fue al baño, y la madre se encontraba esperando el almuerzo que había pedido, el tiempo comenzó a pasar, y aquella madre, se dio cuenta que su hija no regresaba, algo que en verdad la sorprendió mucho, así que decidió ir al baño para poder ver qué es lo que estaba sucediendo, y por qué se demoró tanto en regresar su pequeña hija, pero al llegar al baño de Disneyland, pudo notar como un hombre disfrazado de Mickey, se estaba llevando a su pequeña por un pasadizo secreto de aquel baño, ella no pudo reaccionar a tiempo, y antes de que logre acercarse para poder salvar a su hija de aquel extraño hombre, se cerró por completo aquel pasadizo, y no había alguna forma de poder abrirlo, la madre muy asustada, comenzó a pedir ayuda a la seguridad de Disneyland, pero al llegar la seguridad no encontró nada, revisaron las cámaras, y tampoco lograron encontrar alguna grabación de lo que aquella mujer estaba diciendo, ya que justo en ese momento, las cámaras de seguridad de Disneyland, dejaron de funcionar, así que no grabaron nada, luego de eso, aquella mujer seguía preocupada y asustada, quería saber qué es lo que había sucedido con su hija y dónde estaba, y por qué se la llevaron, pero lamentablemente, Disneyland la trataron como una mujer que estaba mintiendo, y que nunca hubo aquella niña de la cual ella hablaba tanto, al final aquella mujer terminó siendo llevada a un hospital psiquiátrico. Ya que para Disneyland, todo lo que había dicho esa mujer, eran solo mentiras, y estaba mal de la cabeza, y lo que te acabo de contar es el caso viral, que se compartió en internet, sobre la desaparición de aquella niña, en Disney, Para muchos usuarios, la historia es verdadera, pero para otros, la historia es falsa. Ahora bien, te voy a contar la verdad, tras todo esto, y es que investigando en internet, pude encontrar diferentes páginas, que aseguraban que la historia en verdad, no es real, de hecho logré encontrar una página, que se llama Voz de América, que se le dio a compartir noticias reales, y ellos aseguran que lograron contactarse vía electrónica, con Disney, y les compartieron los videos, que han publicado en TikTok, y en Youtube, sobre este caso es un extraño, y más datos sobre el caso. Y pues lo que dijo la compañía de Disney, fue lo siguiente. Gracias por contactarnos, en el fondo podemos confirmar, que se trata de un rumor falso y que la historia es falsa, aclaro que esto no sé si en verdad es cierto, pero esa página que mencione, suelen compartir noticias reales, así que es una página que no comparte contenido falso, y no creo que ellos digan todo esto, solo por decir, si quizás te preguntas por qué se dice que puede ser falso este caso, es porque no existe algún tipo de fuente que afirme que esto es real, digamos que no hay alguna página o persona, que esté denunciando a Disneyland, no hay ningún tipo de pruebas, algo que si creo que es real, es que si existen los pasadizos secretos en Disney, ya que en internet han compartido videos, en los cuales han podido mostrar, pasadizos secretos, que tiene Disneyland, en donde los trabajadores de dicho lugar, se mueven por esos pasadizos para poder cambiarse de ropa y hacer más cosas, hasta en el canal de Youtube de Disney, el propio Disney, publicó un video en el 2020 como ven aquí, titulado Tour de los Estudios Disney, túneles ocultos, y mostraron diferentes pasadizos secretos que tiene Disney, y esto lo confirmaron ellos mismos, lo que si me llamó la atención, fueron estos comentarios que encontré en ese video, algunos usuarios de Youtube, acusan a Disney por la desaparición de niños y personas, y que también esos túneles los usan con fines muy oscuros, y como vieron son comentarios de hace años atrás, no son recientes, no sé por qué alguien tendrían que comentar algo como eso, pero es algo extraño que encontré, tú mismo puedes ver los comentarios, tan solo buscando ese video en Youtube, a menos que las personas de Disney decidan borrar su video o los comentarios, aunque no creo que pase, aún así aquí están las pruebas en este video de lo que encontré. Pero bueno gente, lo que hoy compartí con ustedes, fue el caso viral de la niña que desapareció en Disney, todos comenten que opinan sobre este extraño caso, ¿Crees que es algo real? ¿O crees que es falso? ¿Alguna vez has estado en Disneyland? Y si es así, lograste ver algo extraño, dime todo lo que pienses en los comentarios, también todos dejen sus likes en el video, y compartan el video, logremos superar, los 2000 likes, para que así más personas, puedan saber sobre este caso, y digamos tengan cuidado a la hora de visitar Disneyland, también síganme por mi segundo canal de Youtube, en donde también publico videos, y estoy intentando llegar a los 100.000 suscriptores, por favor suscribanse así juntos logramos llegar a esa gran meta, y recuerden suscribirse a este canal, y activar la campanita, para que lleguemos a los 2 millones de suscriptores, gracias por ver el video, ahora te dejo 4 videos, sobre casos muy extraños de internet, que tienes que ver ahora mismo. ¡Gracias!